Lo que se ha planteado en la fecha es la continuidad de un trabajo que se viene desarrollando de forma metódica. En este trabajo se involucra la jefatura departamental de Godotubo con sus diferentes dependencias, comisaría 27, 34, 40, 50 y la gente de la web. En este caso los procedimientos se llevan a cabo en la jurisdicción en la cual lo encuentra a cargo, comisaría 34. La intención es desalentar la comercialización y el delito de cubiertas y de llantas. Un flagelo que hoy por hoy estamos en pleno combate, en plena lucha y creo que vamos por el buen camino. Sin perjuicio de esto el operativo se abre en otras ramas. Por ejemplo tenemos los controles vehiculares en lo que respecta a rodados y motos. La finalidad es tener controlado el ingreso y ingreso de esos vehículos que pueden estar de algún modo u otro relacionados a delitos comúnmente denominados motochorros y tenemos otro tipo de delitos en los cuales se utiliza sin lugar a duda algún medio de movilidad. En este operativo puntualmente que hemos desarrollado en los comercios, lo hemos trabajado con la gente de ATM, la gente de fiscalización del municipio de Godotubo y Cruz. Y como les decía la idea es desalentar la acción delictiva en ese rubro que estamos combatiendo. Gracias. Gracias.